Se llevó el momento de una nueva final más en contra de nuestro rival de toda la vida. Primero fue en una Interliga, después en una Liga y ahora en una CONCACAF Liga de Campeones. Hoy en día nos hemos dividido en diferentes grupos tuiteros, de animación y barra. La mayoría tenemos diferentes opiniones y puntos de vista, pero un común denominador nos une y ese es Tigres. Por eso debemos de dejar todas nuestras diferencias a un lado. No importa a qué grupo pertenezcas, en qué lugar del estadio te sientes o en qué parte del mundo te encuentres. Nuestra misión es apoyar y ser uno solo. Si asistirás al estadio, no olvides llevar tu bandera, papel picado, rollos y tu jersey extra para el recibimiento del equipo. No dejes de alentar ni un solo minuto. Y si vives lejos del país o del estado, hazte presente en las redes sociales, subiendo tus fotos, videos y frases de motivación. Usando los hashtags, vamos Tigres, Tigres por la Conca. Cada uno de estos partidos se debe de jugar como si fuera el juego de nuestras vidas. Se deben de ganar, cueste lo que cueste. Con todo el apoyo, ¡vamos Tigres! ¡Vamos Tigres!